Varias encuestas en las últimas semanas le han situado como el mandatario que goza de mayor empatía justo por detrás de Nayib Bukele. Daría la impresión de que Luis Abinader es el Nayib Bukele del Caribe. ¿Cómo se siente usted en esta situación? Señores, se ha armado mucha controversia en las redes y muchas críticas a nuestro compañero Aneudi Santos, a nuestro amigo Aneudi Santos, por la pregunta que le hizo en la LA semanal al presidente Luis Abinader. Él le dijo, lo comparó, usted es el Bukele dominicano. Básicamente era eso, porque hay un índice de popularidad que lo analizamos aquí, de los presidentes y Nayib Bukele está en primer lugar y Luis está empatado con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Se armó la controversia porque le decían a Aneudi, oye, pero usted oye muy psicofante, usted oye muy lambón. Básicamente eso es lo que le están diciendo, usted oye muy lambón y ese tipo de cosas. Entonces, nada, yo quiero, yo sé que es un tema complicado, porque es nuestro compañero, pero vamos a tratarlo. No, 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 ningún complicado. Nosotros aquí estamos claros. No, no, no. No es complicado. Tú no quieres tratar con respecto a Aneudi Santos. No, 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 pero que eso no es complicado o descomplicado. Tú puedes decir, bueno, es sentido y cosas. Pero nosotros estamos aquí en una labor de comunicar. Y la intención de cada uno de nosotros, hasta donde yo sé, incluyendo a Aneudi, es de comunicar bien, de acuerdo al criterio, al conocimiento o al interés que tenga uno, ¿verdad?, desde su punto de vista. Y lo que habíamos coordinado, y cuando digo coordinado, es el hecho de poder hacerle preguntas al presidente. Y la crítica que hemos tenido aquí en el espacio es que esa pasarela que se ha armado ahí en Palacio, que es una pasarela, es una pasarela de complacencia. Y evidentemente, para mí, hay una pre-coordinación de todo el que participa ahí, para que no vaya, ¿verdad?, a ponerse tan difícil al presidente. Y la inmensa mayoría que van, ya lo tienen predefinido porque son allegados al gobierno, están de acuerdo con el gobierno. Y la otra parte es de que no, que son más independientes, como que lo manejan. ¿Tú me entiendes? La primera parte es que eso es monotemático. Los temas que lleva el presidente, saliste de ahí, ¿verdad? Y cuando tú vas a hablar, me imagino, imagino, no, tengo información de que algunas personas lo van filtrando. Bueno, va a hablar tú, ellos saben que tú eres medio de oro de izquierda, te meten cinco, seis, te dan de último en la colita. Se van moviéndolo. Para dar de preferencia a los que ellos saben que van a llevar al presidente suave. Nosotros vemos, teníamos la intención, como medio, ¿no?, de participar en la semana para, de alguna manera, intentar hacerle la pregunta que el presidente nadie se atreve a hacerle. La pregunta que todo el mundo se hace, pero cuando tiene al presidente de frente nadie se acuerda. Nadie se acuerda de hacerle la pregunta. Se nublan. Se nublan, se obnivilan, o en el proceso se convierten, diría yo. Y esa es la crítica que ha tenido a Neudy. Se convirtió en el proceso. Al cristianismo. No me hagan hablar. Es católico. A Neudy es católico. Se convirtió en el proceso. Porque venir a hacer una pregunta tan complaciente de una encuesta, de una encuesta internacional de los presidentes, Nayib Bukele, usted Nayib Bukele de aquí, está fuerte. Entonces, el gran predicamento es aquí. Conchale, si, que no tengo la información, tú me corregirás, Marca, yo cuando viene a ver así, yo estoy hablando de por antes. Nosotros coordinamos en que íbamos a gerenciar eso juntos, de que participara Neudy, pero que participara la quinta pata como medio, para uno entrar como comunicador, hasta digital, o periodista. Ah, participe, venga, y puede hacer una pregunta del presidente. Para uno tener la oportunidad, venga. Presidente, tal cosa. En eso fue que quedamos, Mario Herrera. ¿Y por qué se fue solo? Bueno, no sé, no sé. A mí no me metan en ese problema. A mí que vengan a explicar. Y yo sé que tú, hace un par de días, vienes con el asunto de como quererme meterme a mí en el saco, ¿no? Ah, pues tú eres productor, te van a preguntar contigo, porque tú eres mayor de edad y hace lo que quieras, imagínate. Nosotros coordinamos, y de hecho, esa no era la pregunta. No, evidentemente. ¿Quién va a estar preguntando? Hacele. No, y no pregúntalo, floretealo primero. ¿Ustedes de allí buscan leer? No, me jodan. Está bien, pero... Mario, ¿cuál era la pregunta? ¿Cuál era la pregunta? No, espérate, tampoco así. Quedamos que no íbamos... Porque... A dilucidar eso aquí, como que está fuerte. Pero yo creo que están siendo injustos con Neudi. Yo creo que están siendo muy injustos con Neudi. ¿Por qué? Estoy diciendo que fue muy suave y vaina. Y ustedes no se acuerdan de Tolentino. Ustedes que defienden tanto a Tolentino. Tú y tú. Tolentino es su referente. Yo defiendo a Tolentino. Tolentino, ¿no? Que ha marcado una vaina en la comunicación. Defendiéndolo. Bueno, ha trabajado mucho más que tú, ¿eh? Pero no se acuerdan. Ha trabajado mucho más que tú. Pero no se acuerdan lo que hizo Tolentino. Señor presidente, a ver si les ponen un aire ahí a las muchachas. Desperdiciando la oportunidad. Ah, no, pero eso fue una... Ustedes no se acuerdan. Pero eso fue una... Ustedes no se acuerdan. Ustedes no se acuerdan. Eso es la luna. Soy la luna. La más dura. Dos preguntas durísimas. Señor presidente, es la semanal o es Luis Abinade la semanal. Dime tú de esa pregunta, Sofía. Sí, lo mejor. Tiene más razón. Tiene más peso. Tiene más razón. Está desubicado. Estúpida preguntas. No. Estúpida pregunta. Estúpida fue la de Neudis. Estúpida fue la de Neudis. Estúpida fue la de Neudis. No, no, no. Tiene más razón y tiene más peso. La pregunta de Neudis. Claro que está quemando. La pregunta de Neudis haciéndole al presidente. Semiótica. Usted se compara. Usted que se siente que a usted lo pongan al ladito de Bukele. Tiene mucho más sentido que decir, ¿es la l semanal o Luis Abinader? O por favor, póngale aire. Por favor. Quedaron más como ridículos Tolentino y Soila que a Neudis. No, 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 no. A Neudis Santos por lo menos hizo un cuestionamiento acerca de unas estadísticas internacionales como los presidentes mejor valorados. Y en eso está Luis Abinader. No fue y llegó a Neudis Santos. Estoy contento. Oiga, presidente. ¿Por qué usted no puso café aquí para lo que entramos a la prensa? Por favor, pónganos café porque nos estamos muriendo de sed. Mira, la pregunta. O sea, si hubiera dicho eso, si es un idiota. No, no, no. Se puso miedoso al lado del poder. No, no, no. Están siendo injustos con Neudis. Están siendo injustos con Neudis. Sí, no. Genial. Genial porque demuestra que si el presidente en su casa no puede tener las cosas ordenadas, ¿cómo va a tener ordenado el país? Un país, ya. Eso es lo primero. Y la de Soila Luna. No, no, no. Genial también porque le destruye. Ustedes están lambiendo a esos dos. Sí. Le destruye la pantalla que tiene de esa semanal que no es más que un acto de campaña preelectoral. Ustedes están lambiendo a Tolentino y a Soila. Con la complacencia de todos los periodistas que están ahí. Porque todos los que están ahí sentados aplaudiendo al presidente, que ni siquiera se atrevió en un principio a preguntarle eso, tan evidente, sacarle en cara a eso, están siendo complacientes. Y cuando Tolentino lo emplaza ahí, de que hay un desorden sin pensar en el manejo, en el correcto funcionamiento del propio palacio del país, eso estuvo bien. Ahora, cuando tú vas ahí, frente al presidente, en una semana, que hay un escándalo que los indica directamente, como fue el caso de la embajadora esta, de su madrastra, ¿verdad? Que le dicen de la mamá de la mamá, entonces, de la hermana, de la supuesta hermana del presidente. Es un escándalo ahí que involucra directamente al personal, de manera personal, presidente. Presidente, aquí hay un problema de que la mamá de su hermana, de su supuesta hermana, que usted la nombró porque es familia. Uno, primer problema. Dos, está involucrado en un acto de corrupción que está sometida. Tres, ¿verdad? Y tercero, lo están tapando. O sea, ¿qué es cierto? Hay que decir tres cosas. Es su hermana, usted la nombró por eso. ¿Es verdad que hay un problema de corrupción? ¿Por qué eso no se ha anunciado aquí? ¿Por qué no la cancelan? ¿Por qué no la someten? Esa era la pregunta, presidente. A mí no me vengan con el cuento. No, monotemático. Ajá, habló cualquiera. Viene esa semana. No, aquí hemos inaugurado un parque. Eso lo dijeron por noticia. Y hay 20 spots. Yo voy a preguntarle eso en la semana. Pero esa era la pregunta. La teníamos coordinada ya. Esa era la pregunta. Daniel, ¿y se dobló? Así como se dobló Torentino y soy la luna. Así mismito. Así se dobló, que son preguntas tontas. Ahora bien, señores. ¿Cómo tú vas a preguntar Luis semanal? Yo sé que esa era la pregunta que teníamos. Pero, aneudi es aneudi. Nosotros vamos a buscar, ¿verdad? Vamos a agenciarlo otra vez. Bueno. Para que el gobierno, que tanto habla de transparencia y de que es objetivo y de que la prensa libre y puede hacer el ejercicio que quiera, pues, no sé la oportunidad de hacer preguntas como esa. Ahí se entra con palanca. Pero ahí podemos. Edu, vamos a caberlear ya con aneudi. No, porque aneudi no fuera. No, con aneudi. Que vaya edu y el charro. Con aneudi. Pero el charro está dudoso, porque el charro también se va a doblar. No, es negativo. No, el charro dijo que aneudi es el dueño de la quinta pata. Ah, es otra cosa. No, no, no. Yo no dije, yo no dije. Yo te escuché a ti decir un corte. Yo dije, resorte media. Resorte media es el que creó a aneudi y santo. Eso fue lo que dije. Y aquí está la plataforma. Eso yo dije. Yo nunca dije, yo nunca dije. A aneudi y santo es el dueño de la quinta pata. Yo nunca dije eso. Pero está bien, pero el punto. Pero estaba usted malagradecido a ustedes dos. Malagradecido a ustedes dos, porque ustedes están aquí en estas instalaciones de resorte media. Esa cámara la compró aneudi y santo. No la compraste tú. Esa cámara que está ahí. Esa cámara que tú estás utilizando, que tú estás utilizando, es de aneudi y santo. Ustedes están aquí de malagradecidos y hablando mal de él. Y que desperdició la oportunidad. Porque estamos gratis. No, no, que sea gratis. Pero esa cámara no la compraste tú. Bueno, pero tú no paga la renta de este lugar. Tú ni tú pagas en el alquiler. Ni tú ni tú pagas en el alquiler de aquí. Tranquilo, tranquilo. No, no, tranquilo. Hay una cosa que se llama. Lo que pasa es que tú no vas a venir a tocarme. Hay una cosa que se llama fuerza de trabajo y conciencia de clase. Es que tú no puedes venir a tocar a aneudi y santo cuando tú defiendes a Tolentino y a Soy la Luna por haber hecho dos preguntas tan mediocres en la semanal. Ustedes dos están acabando a aneudi porque hice una pregunta, según ustedes, que no iba en el espacio. Pero ustedes defienden a Tolentino y defienden a Soy la Luna que hicieron preguntas estúpidas también. Preguntas más estúpidas que lo de Bukele. Retíralo de malagradecido, por favor. No, no. ¿No lo va a retirar? ¿Por qué lo va a retirar? ¿Por qué la verdad? No, no es la verdad. No es la verdad. Hablando mal de aneudi. Pero no es hablando mal. A ti se te fue la chaveta hoy. Señores, nosotros, tú sabes los cortes que... El enemigo no lo conoce. Porque, oye, los rivales en esta conversación, son esos dos, y tú me incluyes. Yo te aclaré algo. Lo que tú dijiste en ese corte ese día, Charro, se da a entender. Se da a entender. Pues yo lo vi. Yo estaba aquí, de hecho. Y lo vi después. Se da a entender que nosotros somos empleados de aneudis. Aneudis es nuestro amigo y es asociado nuestro. Igual. No da a entender nada. Oye, ¿qué pasa? Estamos asociados en este proyecto. Oye, ¿qué pasa? Mira, mira. Sí, se entiende así, Charro. La gente entiende así. Aneudisóse de nosotros. Esos comentarios que tú haces. Aneudisóse de nosotros. ¿Qué sé yo qué? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos tiempo criticando esas preguntas que hacen los periodistas que van allí. Yo incluso dije aquí, señores, hay que anotar a todos esos periodistas que van ahí para que ustedes sepan dónde están los 8 mil millones. ¿Me entiendes? Entonces, en el momento... Coño, es por eso. En el momento que llega Aneudis Santos ahí y se para a hacer una pregunta. ¿Qué está esperando la gente? Y no supuestamente pertenecemos a un equipo donde... Y Aneudis se despacha con esa pregunta. Yo tengo el celular lleno de gente diciéndome, ¡Ey! ¡Ey! ¡Se doblaron! ¿Qué es lo que es? ¿Y qué tenía que preguntar Tolentino? Un aire acondicionado. Ah, pero dale. Sobre la luna. Es que yo tengo que mencionarlo porque eso sí fueron preguntas tontas. Bueno... Eso no fueron preguntas inteligentes y pensadas para cuestionar efectivamente al presidente. ¿Qué importa un bendito aire cuando el país tiene problemas más importantes? Ya, pero ya pasa eso. Pasa la paña. Estamos hablando de la pregunta, la intención y lo que se había coordinado. Yo insisto. lo que tenemos es entiendo yo por un lado dale la verde hay que ver que fue lo que pasó tú ves a Neudi le damos derecho a réplica derecho a réplica que venga aquí hable con nosotros yo hablé con él y que te dijo pues habla, da la primicia que él entendía que era una pregunta ¿qué le mayor de edad compadre? ya, que le grande eso lo de a Sugano que yo puedo entender por eso y mira que estoy siendo suave porque realmente me faltó respeto con lo que me dijo ya, entonces yo lo que insisto bueno, plan B tenemos que buscar la forma de que alguno de nosotros yo propongo a Edwin yo propone a Edwin el charro pero saco el charro ya porque mira como está el charro el charro está vuelto loco propongo a Edwin que es más neutral Edwin, tú vas a tener la ambición nosotros vamos a hacer la diligencia con alguna persona que pudiera darnos paso a que participemos como medio creo, lo dudo pero vamos a hacer el intento de que participes en la semanal para que en la semana que puedas participar lleves la pregunta pertinente sé que no lo lograríamos antes de la municipal pero antes de la presidencial es posible que... no, pero ese tema ese tema va a seguir rodando si es la misma pregunta no, 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 no tiene que ser la misma puede ser una pregunta de la semana de un tema de un tema que le competa porque yo lo que he visto en ese en ese desfile en esa pantomima que se arma ahí yo lo que he visto es que hacen una especie de promoción en directo promoción en directo estamos haciendo esto logramos esto vasito mejoramos aquello nadie lo cuestiona o sea, nadie le contradice al presidente ah no, estamos bien en salud pero presidente y el dengue y todos estos muertos o sea, nadie le replica nadie le pregunta nadie le cuestiona entonces, yo lo que pienso es que se puede hacer un ejercicio interesante que algunos vayan allá y le hagan la pregunta pertinente con el riesgo de que tú no lo vuelvas a ver en otra semana eso es lo peor que puede pasar entiendo yo que tú vayas a la pregunta como es el presidente responda como vayas a responder o que cuando salgas te coja el DNI y te vetan y te veten porque si al doctor de Ocoa por preguntar por qué tanto cáncer aquí le dieron una pela ahora imagínate si Edwin le pregunta a eso ahora bien buscándole una vuelta a esa pregunta de Aneudis quizás fue que Aneudis no la formuló bien y esto de Bukele era como equipararlo con Abinader en el tema de del autoritarismo que eso es lo que se le critica a Bukele no no yo sabes como yo no busco la porque Abinader no tiene tú sabes que Abinader tiene algo Abinader 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 tiene algo Abinader tiene algo Mario y es que hay chispazos y se ven en las entrevistas y el que más lo puso en apuro irónicamente digo irónicamente porque no ha dado muy duro no no Abinader fue la misma María Cera que le hizo una serie de preguntas recuerdo una vez que fue al programa y el hijo y Charina y Charina también verdad Charina te acuerdas yo dije eso exacto y ha sido otra cosa y después repito otra vez yo me dije tal cosa exacto y hay chispazos como de cierta de visos de intolerancia al presidente y no sé mira inicialmente después de esa entrevista con María Cera fue que salió de hijo y yo no sé si Bukele yo no sé si Bukele entonces esa comparación que hizo a Neudi fue por ahí más que la popularidad oye para mí oye dándole la verdad a Neudi para mí interpretando quizá la estrategia de Neudi era a lo siguiente como se comparan Nayib Bukele y Luisa Binader en popularidad como en el ejercicio y esa popularidad se supone que es producto del ejercicio como mandatarios eh cuál ha sido la punta de lanza de Nayib Bukele en El Salvador que lo ha catapultado la captura de las bandas la seguridad convertir el país más inseguro de Latinoamérica en el país más seguro su efectiva gestión en cuanto a la seguridad del país y a la criminalidad entonces dice la pregunta podría poner al presidente a él mismo en comparativa usted entiende que esa posibilidad es bien merecida que usted al igual que Nayib Bukele en el sentido que se ha posicionado él atacando la criminalidad y la inseguridad usted lo merece aquí atacando el mismo tema porque entonces ahí pondría en choque y en contraposición al presidente cuando Nayib Bukele ha bajado la criminalidad aquí ha incrementado cuando ya han bajado la cantidad de muertes por cada 100 mil habitantes aquí ha subido y la percepción de inseguridad proporcionalmente como ha bajado en El Salvador aquí ha subido aunque no sea cierto hay que entender que una cosa es la percepción que usted tenga de la criminalidad y otra cosa es lo que hay en verdad aquí ha subido la criminalidad y ha subido también la percepción de la criminalidad y proporcionalmente la percepción a como ha bajado ya que ha subido aunque aquí no haya subido proporcionalmente a como ha bajado en El Salvador no sé si me explico entonces si esa era la intención de la pregunta de Nayib yo la veo interesante lo que quizás es que no se pudo armar o no la pudo armar de manera correcta y ese enfrentamiento comparativo a nivel nacional o mediático de las políticas públicas de seguridad de Luis en comparación con la de Nayib Bukele no fue lo que quedó sino que quedó la complacencia de la comparación en la popularidad de Nayib Bukele y el presidente de los abinaderos esta es la quinta pata Mario Herrera José Maracayo Fernando González el charro bachatero que está hoy como como tirando tiro a lo loco dándole a todo el mundo aquí y Edu y Cruz recuerden suscribirse activar campanita comentar y darle a me gusta para seguir creciendo atención ¡Spresidente! 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 ¡Scrit bättre! ¡S kontra!